José Pedro Leol comentó en el chiringuito que si Mbappé se quedaba en el PSG esta temporada iba a acabar renovando sí o sí porque es un jugador muy joven, ya sabemos cómo es el club y cómo son los jeques del PSG, los valores que tienen y demás y no le iban a dejar salir gratis y como mínimo le iban a hacer que firmara un contrato de una temporada más con una cláusula de rescisión a lo mejor de 100-120 millones para que el Real Madrid tuviera que hacer o el equipo que eso quisiera llevar a la próxima temporada un desembolso al menos de 120 millones económico y convencerían al jugador para que hiciera eso que sí, que tú sales pero tienen que pagar 120 millones de euros la próxima temporada para que salgas y no te vas a ir completamente gratis, seguramente acabe pasando eso Mbappé no quiere salir mal del PSG y José Pedro Leol comentó esto en el chiringuito aunque todavía no está nada cerrado pero están saliendo bastantes noticias sobre Mbappé no se pueden comentar absolutamente todas pero la verdad es que se está siguiendo el minuto al minuto la verdad es que también bastantes que se nota que son bastante humo así que bueno, veremos a ver qué acaba pasando en las últimas horas que quedan en el mercado si acaba llegando o si finalmente pasa lo que ha dicho José Pedro Leol si no renueva, si se queda, si acaba renovando y se acaba saliendo la próxima temporada por 120 millones o algo así que le pueden poner de cláusula si acaba pero si 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 Gracias.